Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online, me pilláis por aquí jugando una carrerita a la vez que comento este vídeo Y bueno, pues estoy aquí jugando una carrera bastante chula, la verdad es que tiene buena pinta, se llama Sin Parar de Saltar o algo así Y estoy aquí con unos cuantos giris que no son suscriptores, son personas que me he encontrado aleatoriamente por la partida Entonces bueno, pues como digo, estamos aquí en una nueva carrera en la cual os vengo a comentar algo muy importante Y aparte de ser muy importante, también es algo bastante triste, podríamos calificarlo, ¿por qué? Pues porque mira, voy al grano, resulta que GTA V, bueno, Rockstar acaba de anunciar... Bueno, tío, estoy aquí para darme por detrás, aunque suene mal, bueno El caso parece ser que Rockstar acaba de anunciar en su página oficial, que lo dejaré justamente en la C abajo en la descripción Pues bueno, acaba de anunciar en su página oficial que GTA V Online va a dejar de funcionar en el futuro En la nueva actualización 1.17, que bueno, ya sabéis que anteriormente han metido la 1.16 Entonces bueno, cuando metan la 1.17, ha anunciado Rockstar que GTA V Online va a dejar de funcionar para la gente Que tenga una consola, ¿vale? Que juega en consola, ya sea Playstation 3 o Xbox 360 Una consola que sea de un disco duro menor a 12 GB, ¿vale? Ya sabéis, las consolas pueden tener 200 y pico de GB de memoria o 500, que es la más chetada creo También puede tener 12, que es la consola más barata, que es la que menos memoria tiene y tal Entonces bueno, pues la gente que tenga una consola de 12 MB, ¿vale? Que solamente tenga memoria de 12 MB, pues no le va a funcionar GTA V Online Y me preguntaréis, ¿Dani por qué? Pues muy simple Básicamente esto pasará... Bueno, tío, me he corregado un árbol, tío Esto pasará porque en GTA V Online ya sabéis que tiene un requerimiento de memoria De un juego bastante amplio y obviamente pues requiere mucho espacio de la memoria Y entonces pues todos los DLCs que van metiendo y las transacciones en GTA V Online Esto también requiere memoria de juego ¿Qué pasa? Pues que una vez que metan la 1.17 ya toda esta memoria va a estar totalmente ocupada ¿Vale? Los 12 GB por el juego y todos los DLCs que han metido en GTA V Online Entonces pues la gente que tenga esto, más de... ¡No, tío! ¡Uf! Más de... Perdón, menos de 12 GB en su consola Pues no va a poder jugar GTA V Online ¿Qué pasa? Pues que he buscado por Google y tal He mirado si se puede ampliar lo que viene a ser el disco duro de la consola Si tenéis por ejemplo una consola de 12 GB, ya sea una Playstation 3 o una Xbox 360 Pues he buscado por Google si se puede ampliar lo que viene a ser el disco duro Comprando un nuevo disco duro baratillo o algo así Para poder meter ahí las nuevas actualizaciones y poder seguir jugando Ya que si no tenéis las nuevas actualizaciones descargadas Pues no vais a poder jugar al modo online ni en GTA ni en ningún juego O sea, siempre vais a tener que tener... Perdón, que tener las últimas actualizaciones siempre descargadas Para poder jugar al online de cualquier juego Habrá alguno que no, pero en casi todos siempre tienes que tener la última actualización Entonces, bueno, pues como digo, me estoy informando a ver si se puede hacer algo Y realmente he visto que sí, sí que se puede hacer algo Realmente si tenéis una consola de 12 GB Os recomiendo que ya os pongáis en contacto con alguien, ¿Vale? Con el soporte de Sony, con el soporte de Microsoft Alguna tienda de videojuegos Y le comentéis vuestro caso, ¿Vale? De que os va a dejar de funcionar GTA V Online Y queréis seguir jugando y se puede comprar un nuevo disco duro O algún tema de estos Entonces, bueno, os ponéis en contacto con ellos mediante el número y tal Y ya pues ellos que os expliquen cómo va el tema Y si se puede hacer algo Así que, bueno chicos, pues aquí me despido Y os pondré el final de la carrera Por si queréis ver en qué posición quedo Que voy a quedar segundo y tiene toda la pinta Porque es que llevo detrás Bueno, que llevo detrás me puedo adelantar realmente, ¿Eh? Así que, bueno chicos, pues como digo Esto es básicamente todo Ya podéis dejar un like sobre todo si os ha gustado Suscribiros al canal, si lo estáis Como os digo, una noticia bastante triste Pero, eh, que, bueno Supongo que a mucha gente le ayudará esta noticia Cómo poder ampliar su disco duro si tenéis una consola de menos de 12 GB Así que nada más Aquí termino como estáis viendo No ha hecho falta cortar la carrera de eso Y como digo, ya sabéis Like favoritos Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos a la próxima Adiós